¿Quién es más probable que sea virgen? ¿Quién es más probable a que bese a alguien de su mismo sexo? ¡Voltenlas! ¿No qué, güey? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, vamos a ver quién es más probable a... Todo. A todo. No, mira, vamos a hacer ese juego, pero traemos unas tarjetitas con nuestras caras. Exacto, con nuestras imágenes. Aquí estoy yo, aquí está el paul negro, aquí está el nano gordo. Y pues vamos a elegir, vamos a lanzar preguntas al azar. Y pues, quien sea más probable, vamos a elegir la cartita y la vamos a señalar a ustedes. Y ya la vamos a ver nosotros y vamos a decir por qué creemos que sea más probable que esa persona haga eso. Por lo que aquí en estas fotos de aquí me miraba bien engañoso. ¿Por qué, nano? Aquí me miraba bien guapo. La primera va a ser, ¿quién es más probable que sea mujeriego? Ah, eso está fácil. Yo voy a escoger. Yo como jurado, yo sé. Todos al mismo tiempo, ¿eh? Vamos al mismo tiempo. Una, dos, tres. A ver, volteen las... ¿Y por qué me señalaban a mí? Es que sentimos que tienes más experiencia, güey. Pero fue mi récord cuando yo era mujer, cuando yo no estaba casado. Exacto. Eso es una realidad. Por eso te elegimos a ti, güey. Porque te conocemos un poquito más. Nano, ganas enano. Entonces, la siguiente. ¿Quién es más probable que se enamore a primera vista? Ay, eso está fácil. Una, dos, tres. A ver, volteamos. ¡Ah! No, 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 no. Te hemos de acuerdo. Te hemos de acuerdo. Es que, precisamente, uno que tiene buen corazón, buenos sentimientos de corazón, de pollo. Se enamora rápido. Paol. Es feo estar así, güey. Se es sincero. Dame consejos. Paol, solo con que le hablen, hola, ¿qué tal? De un solo llega el corazón y quede de un solo flechado, como decimos nosotros. La neta, sí, güey. Por eso, me junto más con algo para ver si puedo aprender lo mujerero que es. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable a que embarace a su pareja? Ah, esa está fácil. Dos, tres. A ver, volteemos la... ¡Ay, se cayó! A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Ay, sí! La neta, no. Tuvimos de acuerdo todos. Le vemos como que... ¡Ay, ya quieres ser papá! Ya quieres ser papá, ya. Yo lo hago esto, ¿les digo por qué? ¿Por qué? Porque yo ahorita soy hombre casado. Exacto. Obviamente que yo tengo a mi pareja. ¿Y ya quieres ser papá? Ya quieres ser papá. Sí, ya quieres ser papá. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable a que se haga en los calzones? Ah, ¿a que se haga qué? ¿Del baño? Poposita. Ah, pues vamos a elegir. Está difícil, güey. Está difícil. No sé quién sea más cochino. Chucco. Ya sé quién. Ya sé quién. Una, dos, tres. A ver, ¿quién es? ¡Qué sueleza! Sí, yo siento que Mario se acabaría. ¿Dejo la revista de Canela o qué? ¿Por qué? Porque Mario, aunque ande en un gran curso, él aún así va a andar así. No se va a cambiar. Bueno, sí, es cierto. ¿Y vos por qué me elegiste a mí? Bueno, porque no sé, se me viene a la mente. No, no sé que yo todavía soco. ¿Quién es más probable a que se ahogue? Ah, eso está fácil. Aquí ya vemos dos personas que no sabemos nadar. Pero a que se ahogue, güey. ¿Quién creen que se ahogue? Una, dos, tres. A ver. Mario. Sí, güey, Mario. ¿Por qué pensás que yo? Porque, por favor, él cuando ya está dentro del mar, siente mucho miedo. Ay, qué mentira. Fíjate que yo me califique que yo mismo porque la neta no soy capaz de nadar todavía. Y yo ya sé nadar más sobre él. Hizo sus prácticas ahí. No, más que Nano no me avisa. No, todavía no lo he visto. No, no lo he visto. ¿Quién es más probable a que se coma un sapo gordo? Ah, vamos. Es así. Un sapito gordo. Ufo, no sé. Yo sí sé. Yo sé a quién le gustan los sapos gordos. Yo también sé a quién le gustan los sapos gordos. Una, dos, tres. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Va! ¡Gano! 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 ¿Pero por qué? Es que sentimos que le gusta el sapo gordo. Y no, yo siento que... Ya has probado mucho sapo gordo. Si tú agarras el sapo gordo sin miedo, yo siento que también te lo come. Ajá, exacto. Porque yo veo que tú antes agarrabas los sapos como si nada. Claro. Puede que sí. Puede que sí, también. ¿Quién es más probable a que se aviente de un paracaídas? Ah. Una, dos, tres. A ver, ¿quién tiene los huevos de subirse al paracaídas? ¡Ah! Todos estuvimos de acuerdo, mi amor. Bueno, ya ven que tener buen corazón hace que tengas buenos huevos. Ah, no, ¿verdad? Lo que pasa es que tener huevos en alguna forma. Sí, en alguna forma. Y en alguna otra no te funciona. Exacto. Sí, yo también. Sí, también pensé lo mismo. Como en el mar no te funcionan los huevos. Como en el aire a lo mejor, sí. En el aire puedo volar, güey. ¿Quién es más probable a que se vista de mujer? Ah. Yo sé quién. Yo sé quién. Facilito. Facilísimo. Yo sé quién. Una, dos, tres. ¿Quién se viste de mujer? ¡Nano! Exacto. Es que le gusta. Le gusta. No, lo que pasa es que uno tiene muchos tipos. No, no libertad, sino que eso se llama muchos dones. Ajá. Yo tengo el don de vestirme mujer, tengo el don de comer, tengo el don de bañarme, el don de cagar. No, eso no. Pero tenemos muchos dones. Sí, es cierto. No, yo también pensaba lo mismo. Yo siento que tiene el don de nano convertirse por las noches en alguien más. No, antes. Antes. Ya ahorita ya no, ya has casado ahorita. Pero aún así yo siento que cuando me viste de mujer me veo bien sexy. Se atrae al mismo suelo. Yo nunca me he visto de mujer, yo nunca. Yo tampoco. No, porque te vestir te vas a asustar, mamá. ¿Quién es más probable que a los 40 años se convierta en gay? ¡Aaah, amor! ¡Ay, car... ¡Es difícil, güey! ¡Está difícil! ¡Ay, car... A ver, la baraja. Pluma gay, pluma gay. La baraja. ¡Te pibarindo, ¿no, pingüé? ¡Una, dos, tres! A ver, güey, a ver, a ver... ¡Ay, güey, todo es diferente! Bueno, está bien, puede ser. Alguien de nosotros... Alguien de nosotros a los 40 años nos vamos a acercar. Yo siento que Mario... ¿Por qué? A los 40 se va a destapar. ¿Por qué? Porque ahorita ya andas cerca y ya te ven un poquito. Está casi lleno, ¿verdad, güey? Está bien, güey. Yo la neta siento que Nalo porque siento que ya probó mucho y va a querer probar del otro. No, a los 40 ya me voy a aburrir ya. ¡Aah, exacto! Yo pa' uno porque... No sé, no sé. Porque no me conoce de alguna bicha, de seguro. Exactamente. ¿Quién es más probable que sea virgen? ¡Aah! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡A las tres! ¡Una, dos, tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora es lo correcto! ¡Soy virgen! ¡Hasta en los oídos! Yo no tengo ningún pozo abierto. No, es que yo nunca la he conocido. Oye, de verdad, soy virgen. ¡Soy virgen! Y lo reafirmo, con orgullo. A los 18 años y uno es virgen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Muchos, muchos. Te aseguro que muchos. No. No, no más yo, güey. Hoy en día toda la juventud anda perdida. Sí, de verdad que sí. ¿Quién es más probable a que se coma los mocos? ¡Aah! Yo ya sé fácil. Sí, yo también. ¡Una, dos, tres! ¿Quién es? ¡Oh, sí! ¡Me cayó Nano! Sí, todo de acuerdo. Es que siento que Nano... Es que a Nano le gustan los mocos. Ajá, o sea... No es eso. Y mientras más espeso, más todavía. Espérense, mi defensa. A ver. ¿Que no han visto aquella película del naufragio? No. Aquel hombre que anduvo dentro del mar. Ajá. Vaya, yo soy uno de esos. O sea, yo no desperdicio nada, ¿me entendés? Hasta los mocos. Te comes todo. Si el cuerpo me lo da, hay que comerlo. Ah, bueno, eso es cierto. Que lo pedo, nunca te lo has tirado y te lo has cualido. La neta, sí. ¿Quién es más probable a que bese a alguien de su mismo sexo? Ah. En pocas palabras, ¿quién es más probable a que le dé un beso a otro hombre? Yo sé quién. ¡Una, dos, tres! Yo siento que esa personita, no sé, es muy liberal últimamente. A ver. No sé, güey. Es que sentimos que no es el valor tan siquiera en un reto de sí hacerlo. Ajá, tienes... Pero para ustedes, orgullo. No, pero... No, pero... Si tienes el valor de hacerlo. No, exacto. Porque yo no, la neta, yo no. Yo tampoco, si me... A ver. ¿Quién es más probable a que le gusten las mujeres mayores? Yo ya sé. Ya sé quién es. A ver, a ver. No sabemos. Una. ¿Quién crees? Dos. Tres. A ver, ¿latinamos todos? ¿Latinamos todos? A ver, volteenla. ¡Oh! Bueno. ¡Mario! Yo siento que Mario porque muchas veces la atraen las mujeres mayores. ¿Cómo que le gusta que lo enseñen? Yo digo que a Mario porque cuando andamos así, puede ir una jovencita de 25 años y me... Y puede ir... Es la pelada. Es la pelada, güey. Bueno, no es la pelada como que se haga pues a alguien mayor. Qué mentira la tuya. Qué mentira la tuya. ¿Quién es más probable que sea coqueto? Bueno, yo tengo dos. Una. Dos. Vamos. No, ¿por qué? Nomás uno se vale. Una, dos. Volteenlas. A ver. Volteenlas, volteenlas. Exacto. La verdad. Estos dos de acá son muy coquetos. Ya no se están coquetos, güey. Ese es el que llega a romper corazones a todos lados. Eso sí sí. Pero eso era antes. Eso era antes de mi pasado. Ya no me lo tienen que repetir. ¿Quién es más probable que sea borracho? Ay, carajo. Ay, prrrr. Ahí yo no sé, pero yo... Vamos a revelar. Voy viendo unas pistas por ahí. No, hombre. A ver. Una. Dos. Tres. No, me quiero quemar. A ver, suéltanla. No, no, no. Yo, la neta, me elegí porque... No, alcohólico, güey. Pero a ti no te veo como que tomando y a Mario mucho menos. No, fíjate. Esta quería poner, güey. No, fíjate que yo pienso que, Paul, porque últimamente no toma. Pero puedo. Pero le llama la atención el alcohol y va iniciando. Imagínate cuando ya le guste. Pero, la neta, no es tan mí ser alcohólico, güey. No va para todos. Solamente pruebo. Es que Paul es igual que yo. ¿Cómo? Que a nosotros nos gusta probar de vez en cuando. Exacto. Yo me echo mi teclita. De vez en cuando. Pero teclita de vez en cuando. Claro. No siempre así ponernos todos, güey. Eso es para matar los parásitos. Yo pienso que ya finalizamos con este video. Esperemos les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Acriban la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. A TikTok. Ajá. Y así que nos vemos en un siguiente video. Y también recuerden ver los videos que aparecen aquí al lado. Y también suscribirse si no están suscritos. Así que. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta el siguiente video. Bye.